En estas vacaciones queremos darle a familiares y pacientes las siguientes recomendaciones de verano. Tomar abundantes líquidos para mantenerse hidratados. Protegerse del sol usando gorra, una sombría y aplicarse protector solar cada dos horas. También llevar un botiquín con los insumos necesarios por cualquier emergencia que pueda presentarse. Felices vacaciones, les desea fútbol.